Aquí continuamos con el programa, aquí lo estamos comenzando y como te dije, Lu de Ponti está acá con nosotros, la diputada provincial Lucila de Ponti de Movimiento Evita, con quien vamos a hablar varias cosas que atañen directamente a nuestra actualidad, a nuestra realidad en estos momentos tan virulentos, tan álgidos, con recortes de todo tipo y en todos lados necesitamos de ese aporte y de esa mirada y sobre todo de las propuestas que tiene este sector, que tiene este espacio para brindarnos a nosotros en la voz de la diputada, como dije, Lucila de Ponti, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lu? Gracias por venir antes que nada. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, la verdad que como acabo de mencionar, son tiempos muy álgidos donde hay todo tipo de recortes, en la cultura, bueno, ni hablar, los jubilados siempre terminan siendo perjudicados, más en estos contextos, una marcha multitudinaria. Y sí, sí, es un tema que tampoco podemos omitir de ninguna forma y que no tiene que quedar en la agenda setting de una sola semana. Vos estudiaste en ciencia política, vos sos politóloga. Gracias, gracias a la universidad pública. ¿Cómo te interpela toda esta cuestión del desfinanciamiento, este gran vaciamiento de la universidad pública? Bueno, creo que nos interpela a todos los argentinos y argentinas, y eso es lo que quedó demostrado el otro día en la marcha, donde había personas de todos los sectores sociales, algunos que son estudiantes o docentes y están vinculados directamente a la universidad, pero muchos otros que simplemente quieren seguir respaldando esto que es un orgullo de la Argentina, que son nuestras universidades nacionales, porque yo recuerdo cuando tenía que elegir qué estudiar y dónde estudiar, y yo soy de Santa Fe, y vine acá a Rosario porque quería estudiar una carrera que en Santa Fe no la podía estudiar en la universidad pública, y acá en la Universidad Nacional de Rosario sí estaba. Y yo no quería saber nada con ir a una universidad privada, y eso que yo había ido a la escuela privada, pero para mí la excelencia académica era la que te daba la universidad pública. Me parece que ese es el sentir de la mayoría de los argentinos y argentinas. Y si bien obviamente nosotros muchas veces somos críticos, digamos, con la universidad, en el sentido que entendemos que tienen que mejorarse algunas cosas para que sea realmente una universidad inclusiva, para que cualquier pibe o piba de esta ciudad y de toda la provincia de Santa Fe pueda realmente acceder a una carrera universitaria, y que existan las posibilidades de adecuaciones horarias, de la modificación de los planes de estudio, y todas estas cosas que son debates que están siempre presentes, la realidad es que tenemos un piso desde el cual partimos de la educación superior que es muy bueno y es muy alto y es reconocido internacionalmente. Entonces eso genera mucho orgullo y genera que los argentinos querramos cuidar algo que funciona bastante bien, digamos, que permite que tengamos investigadores reconocidos y premiados en todo el mundo. Que aparte hay que pensar que la educación superior no es solamente para uno, digamos, no es solamente lo que uno se forma y lo que obtiene en términos de conocimiento, sino como eso después también se vuelca en los procesos colectivos, digamos, en el desarrollo de nuestro país. Nosotros en Santa Fe tenemos científicos que son de las universidades nacionales y que han desarrollado sus estudios en el CONICET, que son claves, por ejemplo, para el desarrollo de la economía agroindustrial, de la bioeconomía, de todo lo que tiene que ver con darle valor agregado a la materia y a la riqueza de nuestra tierra, ¿no? Y eso es absolutamente necesario si queremos pensar en que Argentina crezca y que sea un país rico. Así que eso me parece que es lo que movilizó a que tanta gente salga el otro día a las calles. Lamentablemente lo que no vemos, digamos, es que eso después se exprese también en una modificación de las decisiones del gobierno nacional o también una acción política más fuerte por parte de todos los que somos de la oposición, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, en unidad para poder, con decisiones concretas, defender el presupuesto universitario. Ahora, además de la cuestión de defensa del presupuesto universitario, hoy, bueno, hace un par de días, todavía se continúa hablando, están muchos debates alrededor, muchos se iban a manifestarse, media sanción obtuvo en diputados la ley base, todo este paquete de leyes, todo este mega combo que parecía para muchos ser bastante nocivo y otros más afines, adeptos al gobierno, están festejándose, sienten contentos de que, bueno, sienten que es un primer gol de este gobierno. El correo argentino, Radio Nacional, que es algo que ya se venían venir, Aerolíneas Argentinas, todo está privatizado. ¿Cómo afecta directamente y qué posición va a tomar el movimiento Evita y sobre todo tu sector, desde Cámara de Diputados en la provincia? Bueno, nosotros venimos manifestándonos a través de nuestra banca, digamos, en la legislatura, con Eduardo Toñuelo en el Congreso de la Nación y sobre todo en las calles, absolutamente en contra de lo que propone esta ley que se aprobó, que por más de que se la recortó y que se ha modificado, nosotros creemos que sigue siendo muy nociva en términos de poder pensar un desarrollo para la Argentina, un desarrollo económico sostenido en la explotación sustentable de nuestros recursos naturales, pero dándole primacía y prioridad al desarrollo de la industria nacional y de las empresas, de la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo y que hay que cuidarla. Y todo eso se va a ver afectado por estas decisiones que se han tomado con la aprobación en diputados de la ley base, después hay que ver qué pasa en senadores, pero realmente es muy preocupante pensar en cómo esos efectos van a quedar a lo largo del tiempo. Vos nombrás recién algunas empresas que pueden estar sujetas a privatización. Bueno, por ejemplo, una de ellas es Aerolíneas Argentinas, que nosotros tenemos que pensar como santafesinos, ¿qué empresa privada va a volar al aeropuerto de Rosario o de Santa Fe? Porque hoy la gran mayoría, te diría que el 90% de los vuelos que operan nuestros aeropuertos los opera Aerolíneas Argentinas, porque tiene una visión de conectar a través de las rutas de cabotaje, de las rutas domésticas, las distintas ciudades del país. Y eso probablemente se pierda, porque no todas esas rutas son rentables. Entonces vamos a perder conexión también desde nuestros aeropuertos y eso nos va a perjudicar en términos de nuestro desarrollo como provincia. Lo pongo como un ejemplo para pensar en cómo estas decisiones nos afectan en la vida cotidiana, ni hablar lo que va a pasar con los jubilados o las personas que se tienen que jubilar, que podían acceder muchas a una jubilación a través de la herramienta de la moratoria que les permitía ir pagando en cuotas todos los aportes de los años que no habían sido pagados anteriormente, no porque una persona no quiera, sino porque estaba en una situación laboral en negro, como se dice, o informal. O precarizada. Estaba precarizado, porque tenía quizás un patrón que nunca lo puso en blanco. Pensemos en las miles y miles de trabajadoras domésticas que toda su vida hicieron la limpieza y las tareas del hogar de un montón de casas de nuestra provincia, de nuestro país. Y que, bueno, hace muy poco tiempo que está con firmeza la directiva, digamos, por parte de AFIP, de poner en blanco a las trabajadoras domésticas. Entonces son años y años de trabajo de muchas personas que dejan de estar reconocidos por la ley en un sentido de poder acceder a una jubilación digna. Y como es, hay muchos otros ejemplos en los que se aprobó en la ley que realmente siento que nos hacen retroceder muchísimo en términos de una línea de desarrollo y que todos los problemas que tiene Argentina, que tiene un montón de problemas, creo que todas estas decisiones los agravan y los empeoran. Ahora, desde el bloque, particularmente del peronismo, más allá del bloque en sí, todo el peronismo, hace muy poco, hace unos días atrás, habló Cristina Fernández de Kirchner también, ¿cuál es la posición y cuál es el horizonte al cual se va a direccionar el peronismo? Porque pareciera que tal vez hay muchas líneas internas y hay cada vez más fracturas, si bien desde el gobierno actual, desde el oficialismo, hay un montón de cuestiones internas, pero pareciera que tal vez se encuentran más afianzados entre ellos por la posición favorable que tienen que el peronismo en cuanto a tanta división. ¿Cuál es la autocrítica y cuál es el horizonte hacia el cual debería dirigirse el peronismo? Bueno, a mí me parece que hay dos cosas que son fundamentales. Una, como os decías, es una mirada autocrítica de lo que fueron las últimas décadas, digamos, del peronismo en términos no sólo de lo que se hizo desde el gobierno, sino también de los debates que nosotros nos pudimos dar para construir un proyecto político que le propongamos a la sociedad para acompañarnos. Los debates que nos pudimos dar y los que no nos pudimos dar. Y hay muchos debates que no nos pudimos dar que tienen que ver con las necesidades y con las deudas que hay con la sociedad argentina. Por ejemplo, cuando pensamos en el trabajo, en el mundo del trabajo, en que hoy tenemos alrededor o cerca de la mitad de la población económicamente activa en una situación de informalidad laboral y que necesitamos construir respuestas desde las normativas, desde las políticas de Estado para resolver eso. El problema de la vivienda. Bueno, si venimos a Santa Fe tenemos que pensar en el problema de la seguridad, que tampoco tuvimos una propuesta efectiva para resolverlo y que esos debates tenemos que poder darlos. Que no son debates que pertenecen a la derecha o a la izquierda, sino que son los problemas de la sociedad y hay que resolverlo. Y después lo otro que me parece también importante es que el peronismo se tiene que reordenar con la agenda social, digamos, en el centro de las prioridades. No discutiendo los problemas de los dirigentes o si tal o cual ocupa determinado lugar, sino en cómo construimos un programa de gobierno y un programa político de transformación social que realmente le resuene a la sociedad, que se identifique, que la gente diga sí, vamos a darle una oportunidad a acompañar, a formar parte, a participar de este sector porque lo que dicen y lo que proponen nos representa. Y me parece que eso también a veces queda a un costado y queda, digamos, un poco tapado por las discusiones de la política consigo misma. Y creo que esas cuestiones hay que ir resolviéndolas y me parece que es el camino que tiene que transitar el peronismo. Ahora, ¿qué mirada tenés respecto de la anterior dirigencia del peronismo que todavía continúa vigente y del resultado, de los resultados que ha dejado su gestión? Mira, yo siempre, o digamos, me parece que es importante promover la participación de las nuevas generaciones y no solamente en un sentido etario, sino también en la posibilidad de pensar en darle lugar a otras formas distintas de hacer política que tengan mucha más raigambre social, que sea en expresión de determinadas problemáticas y conflictos sociales, que puedan darle la riqueza a la política de poder realmente ser una expresión de lo que sucede en la sociedad. Y me parece que ese proceso de transformación y de renovación se tiene que ir dando. Esto no quiere decir que hay que dejar, que hay que negar lo que pasó antes, que hay que jubilar a nadie, que hay que tirar a nadie por la ventana. Me parece que tenemos que tener un diálogo donde sí podamos pensar en conjunto, bueno, cuáles son las mejores posibilidades y las mejores alternativas para construir una propuesta de gobierno, de transformación social y también electoral, que pueda ser efectiva, digamos, en términos sociales. No aferrarnos a recetas viejas, no estar siempre haciendo política con el espejo retrovisor, mirando solamente lo que se hizo, sino también tratando de construir el camino para ir por lo que nos falta. Ahora, vos mencionaste hace unos instantes cuestiones que atañen a la seguridad, cuestiones que atañen a lo policial. Rosario ha sido nuevamente, bueno, sigue siendo víctima de las mafias, por supuesto, catalogada en todo el país, y un poco más allá de este país, inclusive como una especie de narco city, como si esto fuese Ciudad Juárez, Medellín, o peor aún, Sinaloa, como muchos nos han dicho. Hay gente que tiene terror de pisar la ciudad de Rosario por el nivel creciente de inseguridad, y cada vez que hay una balacera, como hubo hace poco, o cada vez que se agreden a choferes, ya hay como una especie de nuevo clima de paro, o de pactos con los narcos, o de cuestiones que desfavorecen completamente a la vida cotidiana y a la paz social generalizada de todos los rosarinos y rosarinas. Vos presentaste un proyecto, bueno, han presentado en el bloque para una cuestión que ha tenido una reforma policial, una reforma en materia de seguridad, lo han ampliado, lo han profundizado. ¿Qué es lo que ofrece y lo que propone este proyecto? A grandísimo rasgo, porque es extensísimo el tema. Sí, es un tema muy complejo, pero también me parece que lo que sucede en Rosario es un síntoma del fracaso de la política, que no ha podido encontrar caminos que permitan construir políticas de Estado que resuelvan problemas que son muy urgentes, que en este caso tienen que ver con la vida de los rosarinos y las rosarinas, y que esto puede extenderse también, digamos, a otros territorios. En ese sentido, a nosotros nos parece que es importante promover una mirada integral y una mirada estratégica, ¿no? Que pueda generar una política de Estado, y para eso es necesario, en una primera instancia, sí tener un proceso de pacificación, que obviamente está muy protagonizado por políticas represivas, si se quiere, pero que es fundamental poder avanzar también en otras dos cuestiones. Una tiene que ver con la reforma policial, que es esto que vos mencionabas, que es un proyecto que tiende a que podamos construir una institución policial que sea eficiente a la hora de brindar los servicios de seguridad, que no esté corrompida, digamos, que la embrincación o la relación con las economías delictivas vaya siendo erradicada, o vaya siendo cada vez menos presente. Hoy nosotros tenemos una institución donde hay muchos casos de corrupción policial, donde vamos a ver que en todas las causas judiciales que aparecen investigaciones respecto del narcotráfico, hay muchos policías involucrados. Y esto es un problema que hay que abordarlo, que no hay que negarlo y meterlo abajo de la alfombra. Hay que trabajarlo para ver cómo construimos un sistema institucional de las fuerzas de seguridad de la provincia, que vaya generando anticuerpos y que vaya generando también posibilidades de controlar de manera más efectiva para que esto no suceda. Entonces, un poco cuando hablamos de reforma policial tiene que ver con esas dos cuestiones, recuperar la eficiencia de nuestra policía, porque nosotros no podemos pasarnos para toda la historia pidiendo que nos manden agentes de la Gendarmería o de la Policía Federal. Tenemos que recuperar a una policía de la provincia que pueda resolver los problemas de seguridad de Santa Fe. Y esa tiene que ser una policía que no sea corrupta tampoco en términos de poder generar más eficientemente el alcance de sus objetivos. Muchas gracias por haber venido. Lu, te vamos a volver a invitar para profundizar muchísimo más acerca de este tema que nos atañe directamente a todos y que contribuye justamente a la armonía en la que los rosalinos queremos vivir. Rosalinos y rosalinas y santafesinos, por supuesto, también. Gracias por venir, Lu. No, gracias a vos, Lucas. Y es un placer, como siempre, estar acá. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos Seco.